Hola, hola amigas, amigos, aquí estoy con ustedes. Si es primera vez que pasa por este canal, mi canal es un canal variado donde todos los días subo videos diferentes. Como siempre les digo, es un popurrí. Me gustaría que le dieran like a este video y que te quedaras en mi familia. Pues hoy el video es maquillaje interior. Sí, muchas veces nosotros nos maquillamos, nos vemos bonita, nos alegra comprar toda esa gama de colores, todos esos maquillajes preciosos y sentimos que con eso vamos a cubrir todo, que todo se va a esconder detrás del maquillaje. Pues yo quiero decirte que lo mejor que tenemos que hacer es maquillarnos, pero de esa forma interior. Como sacarnos todo lo negativo que tenemos y sentirnos bellas, preciosos y sentirnos bien. Cuando les digo esto, les quiero decir que cada persona es única, cada persona es diferente, pero todos pertenecemos al mismo universo. Cada persona tiene sus decisiones, cada persona tiene el derecho de escoger su vida, cada persona tiene el derecho de hacer de su vida lo que quiera, porque simplemente esa vida es tuya. Yo quiero en este video decirte que si en este momento te sientes decaída, decaído, sientes miedo, tienes temores, de expresarle al mundo quien tú eres, de no callarte cosas que te están haciendo daño a tu persona. Hoy es el día de decir voy a ser la persona que quiero ser, voy a hacer las cosas que yo siento que son perfectas para mí. Mientras que tú no le hagas daño a otra persona, puedes hacer de tu vida lo que tú quieras y nadie tiene el derecho de cambiarte y nadie tiene el derecho de criticarte. Y si lo hacen, pues bueno, deja que se mortifica, deja que piensen lo que quieras, sin embargo, tú sé feliz. Sé feliz de la forma que tú quieras ser. A mí me parece que muchas personas viven una vida de agonía, una vida de tristeza, de odio, de rincor, porque están ocultando cosas, están tratando de ser otras personas. Miren, les voy a poner un ejemplo. A mi edad, si yo fuera una mujer que me preocupara lo que dicen, lo que hablan, lo que comentan, yo me estuviera vistiendo como una señora súper mayor, yo me estuviera peinando un pelo cortico, tal vez lleno de cana, no maquillaje, sallas, faldas largas, anchas, zapatos ya de mujeres mayores, tenis. Pero no, esa no soy yo. Yo siempre he sido así y me voy a morir así. Nadie me va a cambiar. No le hago caso al que me critique, no le hago caso al que comente. Tienen doble trabajo porque conmigo no se puede muy fácil. Y yo soy de esas personas que lucha cada día. Lucha y trata de no hacerle daño a nadie y de vivir mi vida. Así que, como es mi vida, yo me pongo, yo me compro, yo uso, yo disfruto lo que yo quiera. Lo que yo siento que a mí me hace feliz, no lo que tal vez a ti te haga feliz. Y eso es lo que yo quiero decirte en este video. Que tal vez tú me estás mirando y tienes una vida, pero quieres tener otra. Pero el pensar que los demás te van a criticar, te van a juzgar, te van a mortificar, te hace ser una persona que tú no eres. Ese cuerpo que tú tienes tal vez para ti no es perfecto, pero tal vez para otra persona añora tener esas curvas o esa forma o como tú eres. Y con la personalidad de cada persona existe lo mismo. Yo puedo tener una personalidad y tú otra. Y eso es lo lindo del universo y lo lindo de la vida. Que todos somos diferentes. ¿Te imaginas tú qué aburrida fuera la vida si todos fuéramos iguales? Por ejemplo, en un trabajo, cinco o seis personas amargadas, con las cabezas bajas, sufridoras. Eso sería como un martirio, sería como un aburrimiento, sería todo muy blanco, como digo yo. Pero si somos diferentes, unos tienen una cosa, otros tienen otra, no podemos reír, podemos compartir historia, compartir diferentes cosas y entonces la vida se hace más bonita. Eso es lo que yo quiero decirles a ustedes, que si todos somos diferentes, la vida es diferente y la vida es más bonita. Pero siempre cuando nos juntamos a personas positivas, personas que todos los días podemos aprender algo nuevo de ellas, porque en sus conversaciones, que a veces parecen medio locas, a veces aprendemos cosas. Yo me río porque las personas que son alegres, que hablan mucho, que saltan de una cosa para la otra, que dicen cosas, muchas veces le dicen, loca, esa mujer está loca, ese hombre está loco. Pero es como un dicho, es como una forma de expresar la gente, esa persona tiene el valor de ser como es. Así que no te pongas brava o bravo si un día te dicen, tú estás loca o tú estás loco. Porque es una frase de expresar de la gente como, esta persona está loca, ¿cómo puede decir eso? ¿Cómo puede hacer esas cosas? Pues esas cosas y esas personas que parecen locas son las personas que le dan alegría a otras personas, porque le hacen hacer cosas que las otras no se atreven. Y hoy es el día, hoy es el día que tú tienes que salir a buscarte a ti misma, a ti mismo. Hoy es el día que tú tienes que mirarte al espejo y decir, esta es la persona que yo quiero ser, esto es lo que me quiero poner, esto es como quiero actuar y este es mi día. Este es mi día para tomar esa decisión que he tenido que tomar toda la vida. Ahora, es una decisión que no es fácil, porque muchas veces, muchas personas tratan de complacer al mundo entero, a su familia, a sus amistades, a todo el barrio, a todo el que los conoce. Pero, si no te has dado cuenta, nunca se llega a que todas las personas que te conozcan, tú le caigas bien, te juzguen bien o le caigas bien. Entonces, hoy es el día de decir, no me importa lo que aquel o aquella piense de mí. Hoy es el día que me importa lo que yo siento de mi vida. Vive, vive y sé feliz. Complácete a ti misma y a ti mismo. Porque si no lo haces, lamentablemente, te vas a dar cuenta muy tarde, cuando ya sea demasiado tarde, para decir, hoy voy a vivir como quiero vivir. Recuerda que mientras que tú sirve, mientras que tú das, mientras que tú ayudas, mientras que tú puedes aportar tal vez a alguien, vas a ser importante. Pero el día que ya no puedas aportar, ayudar, acompañar, a compartir, tal vez las cosas cambien para ti. Entonces, es tiempo de que digas, voy a vivir para mí. Porque la vida se va muy rápido, más rápido de lo que tú estás pensando en este momento. Y tal vez esas cosas que estás dejando para mañana y planeando para después, no tengas el tiempo para cumplirla. Así que, cúmplelas hoy y vas a ver qué feliz vas a ser. Sé tú misma, sé tú mismo. Vive, haz las cosas que tú quieras hacer y deja de estar pensando en lo que digan. Al fin de cuentas, las personas dicen y hablan de nosotros, lo que ellos quieren, lo que oyen y lo que puedan inventar. Deja a todo el mundo que diga, de sus palabras pueden salir muchas cosas. De su boca pueden salir otras más. Pero el único que sabe la realidad de cada persona es el voz que está allá arriba. Así que, deja de preocuparte y hoy es el día que tienes que decir, voy a empezar a vivir para mí. Voy a empezar a ser la persona que quiero ser. Y si te gusta el pelo largo, déjatelo largo. A ti no te tiene que importar si a otra mujer le gusta corto y le gusta con cana. Esa que le gusta así, te va a criticar tu melena larga. Pero a ti te gusta larga y ¿qué pasa con eso? Nada, ¿verdad? Cada una somos diferentes y cada una elige su vida así simplemente de fácil. Muchos besitos, las quiero y los quiero. Cuídense mucho, bendiciones y para su familia. Pasen un día lindo o una noche preciosa según me estés viendo. Y nos vemos mañana con el próximo video. Besitos y recuerda, dale share a algún video mío para que esa gente que anda por ahí se unan a nuestro canal y seamos una familia grande. Es muy fácil. Dale share a algún video mío, por ejemplo este, en tus redes sociales y ellos van a estar por ahí cruciando y se van a quedar en nuestra familia. Besitos, sean felices, cuídense mucho, vivan la vida y respeten a los demás. Besitos, sean felices. Besitos, sean felices. Gracias.